CRECIDO ENTRE DELINCUENCIA DEL DIABLO SI SIENTE LA PRESENCIA NO TENGO LA EXPERENCIA PERO SE DE LA GENTE QUE TRAacciona POR UN PAR DE MONEDAS QUE MÁS QUEDA DE ESTE MUNDO INFECTADO DE VIOLENCIA LAS APARENCIAS SE ENGAÑAN JAMÁS CREAS DE LO QUE HAY ALREDEDO TE LLEVARÁ LA PERDICIÓN CAMINANDO AL LADO DE LA MUERTE DE ATRAS DÍAS SUFRIENDO LA AGONÍA DE LA CUAL NO SABÍA SI SALDÍA DE ESTE VIAJE SIN REGRESO LA VIDA NO TIENE PRECIO LA GENTE QUE YO APRECIO LA LLEVO EN EL CORAZÓN ORAZÓN POR LA CUAL NO SALGA LA EXPIRACIÓN DE ESTA GENTE SIN RAZÓN QUE SE VA LA PERDICIÓN CON LADROS QUE CONSUMEN Y TE INFLUYEN A LA DESTRUCCIÓN Una sombra se acerca y me dice Ya es tu último aliento, se acercó tu final Siempre la vida da muchas vueltas Y es que la vida es como una ruleta Sales a la calle con temor, no entiendes Que en el mundo hay mucho alcohol Las drogas están a tu alrededor Son vicios los que tu vida consumen Y que son los vicios que tus familias destruyen Y es que ya la vida es tan miserable Mientras tú te drogas tus hijos se mueren de hambre Y tú gastándote el dinero entre los vicios en las drogas y mujeres En ese arend de placeres que no tiene corazón ni sentimiento La razón de la pobreza del hogar va tomada de la mano de aquel diablo Que llevas dentro y que sale por la noche Se apodera de tu cuerpo, de tu vida y tu familia Convirtiendo tu futuro en un callejón sin salida Y sin la luz de la esperanza Pero lleno de problemas de pobreza Y enfermedades Y falsas amistades que nos rodean todo el día La vida hoy es una porquería Pero a ti no te importa, tú te drogas todo el pinche puto día Ya no cuidas de los tuyos Le haces caso a los susurros y murmullos De aquel diablo que te susurra al oído Ten más conciencia Piensa más en tu gente Y en aquellos que siguen tus pasos Yo, nueve unos récords Cheques Y el lexer Abriendo el corazón Gracias por ver 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 el corazón